bien amigos en esta oportunidad vamos a tener un vídeo corto dura un poquito más de 5 minutos no alcanza a llegar a los 6 y vamos a hablar sobre una herramienta que utilizan las personas en el trading view pro para esta herramienta si es exclusivo para el trading view pro se llama rango fijo y te muestra el volumen de una forma horizontal listo entonces para que lo tengan en cuenta normalmente el volumen aparece de forma vertical en la parte de abajo pero aquí tú puedes medir una corrida completica y te va a mostrar en dónde se generó mayor cantidad de volumen así de forma horizontal y te va a poner una línea entonces aquí te lo muestro cómo funciona el rango fijo si tienes el trading view pro pues es una herramienta adicional que te confirma en donde hay más volumen en donde se genera la mayor cantidad de transacciones con la mayor cantidad de dinero y entonces al volverse eso digamos que fuera una zona de soporte a romperse se volvió una zona de resistencia muy fuerte y si es una zona de resistencia pues se volvió una zona de soporte muy fuerte claro combinado con las demás herramientas pues puede ser potencialmente favorable para ti recuerda que ninguna herramienta de manera individual funciona bien siempre debes de tener un conjunto de herramientas buscar confluencia entre ellas entonces aquí tenemos el rango fijo obviamente una sección sacada de una de las sesiones que hacemos con nuestros estudiantes martes y jueves a las 9 de la mañana y yo les voy explicando a cada uno de ellos lo que me vayan preguntando y de esa manera tenemos interacción uno a uno que es lo que siempre quiero para darles a ustedes el mejor entrenamiento de manera personalizada entonces los dejo con el vídeo ya saben comenten lo que necesiten pregunten y dejen aquí en sus comentarios también de qué más quieren que hablemos yo aquí tengo una lista como les decía estructura de mercado rango fijo liquidez volumen rsi fuerza y vamos a ir poco a poco subiendo el contenido que usted nos vaya pidiendo entonces ahí los dejo que es el rango fijo el rango fijo es una herramienta que te muestra el volumen de manera así es como vertical así te lo muestra horizontal por ejemplo por ejemplo miremos aquí en una hora tenemos toda la corrida al fibo y nosotros por volúmenes aquí sabemos que aquí se aumentó el volumen si obviamente la caída tiene ruptura por eso esta vela para romper este mínimo que es bello pues presenta oportunidad pero necesitamos saber aquí donde se generaron las entradas entonces hay una herramienta que se llama rango fijo para las versiones pro yo la seleccionó y le digo aquí como en fechas de dónde a dónde quiero que me muestre el título a decir desde esta vela desde donde tras un vivo desde esta vela hasta esta vela cuáles la sección que más volumen tiene entonces bueno tú lo puedes no importa el marco de tiempo te va a mostrar la sección que más volumen tiene recibes aquí está es donde más volumen se acumuló y está ahí entonces si tú lo ves en el marco de tiempo en el marco de tiempo de cuatro horas qué pasó a me cambió así dice el banco que no se queda así también de de par entonces sólo tienen que ver ahí y listo yo lo que hago es que hago esto hago un una línea roja donde va al rango fijo y sé que esa herramienta también me está ayudando y pues ahí creo que conecta todo creo o sea que ah pero es que acá estaban con el COVID a toda y no me van a escuchar que igual pega con el order block entonces ahí no hay mucha claro es la mitad del order block es la zona de mayor volumen o sea cuando todo conecta así es para eso te sirve para saber en en qué parte del order block porque o no sí pero no siempre conecta o sea por ejemplo miren libro neozelandés en esta entrada puta regalo weón o sea cantadita hijo por dios como bajo más bajo listo no le de vuelta si eso va de para abajo trabajamos el fibonacci 78 se mete el order block toda la cosa muy mal por tiempo de cuatro horas y se acuerdan que estábamos esperando el quiebre miren que no quiebra claramente en cuatro horas ahora sí hace el quiebre pero en una hora miren lo bonito no quebraba claramente hasta que quebró claramente si ustedes ven ahí hay un quiebre hiper claro ahora trazo del blog trazo el fibonacci en todo el 78 y le voy a trazar el rango fijo dónde está aquí está rango fijo se lo trazo de arriba a abajo y miren que aquí me va a conectar acá abajo por obvias razones por qué porque aquí hay más volumen de velas pero entonces si yo observo y es que esto es lo importante yo por eso no no les enseño el rango fijo ahorita porque ya lo puse pero desde dónde inició el movimiento de caída desde acá arriba entonces si yo vengo y miro el rango fijo de acá hasta acá boom ahí está en esta zona que fue la de mayor volumen qué es lo que estoy buscando estoy buscando que el precio después de que miren que aquí tenía un mínimo el verraco rompe ese mínimo qué va a pasar cuando lo vuelva a buscar no lo van a dejar pasar de ahí y es exactamente donde yo tomo el trade para empezar el movimiento de caída entonces siempre utilicen ustedes porque sabes que no lo porque sabes que no lo van a dejar pasar de ahí ah porque se hizo un esfuerzo para que pasara para abajo o sea por ejemplo supón tú que tú tienes estamos viendo que el precio tiene una zona donde está pegado obviamente aquí está en el order block en el tibonacci toda la mierda ¿no? ahí el precio no ha podido pasar hacia abajo porque tiene un un soporte del verraco inmediatamente el precio pasa hacia abajo se encuentra nuevamente con eso ¿por qué? porque es que aquí tuvo que haber existido en alguna de estas zonas un poder bajista muy fuerte hacia abajo para que rompiera esta vaina que era el soporte entonces si aquí es donde se metieron las transacciones en venta cuando el precio vuelve todos estos no van a permitir que el precio vuelva a pasar hacia arriba lo que van a hacer es que lo van a girar le van a hacer presión en esta zona para que caiga es que menos mal no se dedica a la arte vamos a ver UTE o mettre la leche la leche la leche la leche «á». Gracias.